Cortina tipo separación y la presentación especial de La columna de Fernando Borrone El diario La Nación en el día de hoy de la pluma de Carlos Pagni titula en su página web Alberto Fernández y Cristina Kirchner ¿Se adelantó el conflicto? se pregunta Carlos Pagni El periodista de La Nación abre un interrogante que está latente y que va a estar latente en la política argentina de los años venideros pero al mismo tiempo hoy el diario La Nación está evidenciando cuál será la jugada con la que la derecha buscará herir de arranque al futuro gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner La centralidad de la campaña comunicacional de la derecha será provocar o darle mayor magnitud a diferencias políticas que puedan existir y que no son un problema en sí mismo y esto hay que dejarlo claro La interna entre... o la supuesta interna entre Kirchnerismo y Alberto Fernández van a cubrir los titulares de los diarios los vamos a leer en los zócalos de los canales de televisión y permanentemente se insistirá en una política que buscará dividir precisamente para que la derecha pueda de alguna manera y a través de ese camino poder reconstruirse allí va a estar puesta la maquinaria en los primeros años mostrar una interna y ante esto desde el campo nacional y popular desde las bases se tendrá la tarea fundamental de apelar a la sensatez y a cierta madurez política insisto no caer en el romanticismo ni caer en el fatalismo político en la fatalidad política ni ser románticos creyendo que la unidad es un jardín de rosas y que Alberto y Cristina ahora son amigos de toda la vida y dos líderes libertarios que darán una batalla espalda con espalda contra el poder dominante ni el fatalismo de pensar que tendremos un gobierno atado con dos piolines que de tirar un poquito se va a romper ni una cosa ni la otra debe primar la sensatez y un principio de realidad lo que sucederá ni más ni menos es lo natural en la vida política habrá discusiones habrá disputas y está bien que así sea por supuesto dentro de un marco porque Alberto y Cristina no son lo mismo pero a partir de aquel sábado donde Cristina lo anuncia como candidato a presidente comenzaron a construir una representación de lo mismo pero está claro que no han representado lo mismo hasta hoy pero el desafío es de hoy hacia adelante y el desafío es consolidar una unidad que hoy es una unidad en términos electorales y que va a haber que construirla para que sea una unidad en términos políticos y allí está el desafío y en ese proceso habrá discusiones y está bien hay una síntesis electoral a partir de la generosidad de Cristina y otros dirigentes que hoy constituyen esta unidad electoral que construyó una victoria y que va por la victoria definitiva pero el desafío insisto es construir una unidad política una vez ganadas las elecciones vamos a discutir política de verdad y uno espera que exista la libertad para hacerlo dentro del gobierno y fuera en el periodismo en las unidades básicas y en cualquier espacio que quiera crecer y madurar políticamente hay que discutir política y uno espera que la libertad exista dentro y fuera del gobierno es lógico que vayan a existir profundas discusiones políticas expulsiones y eso no significa ruptura y habrá que ser conscientes en el momento justo adecuado para no pisar el palito y hacerlo el juego a la derecha nadie que conozca a Alberto puede suponer que no será él quien tome las decisiones lo hará sin duda y nadie que conozca a Cristina puede pensar que se quedará callada y que no va a expresar su mirada sobre esas decisiones esto es preocupante no esto es lógico entenderlo comprenderlo es de alguna manera evitar que la derecha pueda cumplir con su cometido de dividir pero al mismo tiempo salir de esa mirada romántica y folclórica de la política las formas con las que Fernández gobernará serán muy distintas a como lo hizo Cristina esperar ver en Alberto la vehemencia kirchnerista en el accional político es erróneo pero quien pretenda eso además es porque no entendió el contexto y precisamente del por qué Alberto Fernández es candidato y no otro Alberto fue es y será más dialoguista y Cristina ha sido y será más confrontativa por tanto como será Alberto quien gobierne hay que entender que el problema no será sentarse con todos o con aquellos poderes no dominantes concentrados que uno desprecia porque tendrá que sentarse el tema es el resultado de esa mesa allí deberá estar el control social allí deberá estar la disputa de la política real y concreta lo importante es tener en cuenta de antemano que el presidente que se sienta en esa mesa representa a los 44 millones de argentinos y que el empresario o la empresa que se sienta en esa mesa representa los intereses propios de una minoría y eso es lo que hace desigual el diálogo ese diálogo político y ahí estará la discusión si lo que se resuelve en esa mesa beneficia a los 44 beneficia a las minorías el 10 de diciembre de este año comenzará un proceso de cambio de verdad no el cambio como título de esta gran estafa que hemos vivido sino un cambio profundo también en la manera de hacer política en la manera de entenderla en esta constructura eso significa renunciar a las convicciones no significa ser más inteligentes eso significará ser mejores no lo sé en todo caso seremos mejores si no permitimos si no permitimos la autocensura si nos animamos a discutir política y a formarnos políticamente pero sobre todo si tenemos claro que silencio político jamás fue ni es ni será un negocio para el pueblo eso fue brillante el gusto de presentarles la columna de Fernando Borroni Mauricio Polo pero Gracias.